Se bajó a la estación de aquel pueblito Terminó por sus calles alrededor de ella Recordó las palabras de su padre Y se tan clara se siente con ella Las casitas apenas dibujadas Aterrizan grisáceas y cancinas Y lidera debajo de los árboles Todas son para ella, parecidas La costana al cortar, justo al bar El enorme almacén que da la esquina Es la nuestra Raquel Llamé a su puerta y pregunté si está Margarita Un poquito de tierra, de mantilla Con los ojos cerrados, cerrados, cerrados Aspirando ese olor a la nariz Que lejos te quedan Por los ojos cerrados, este cielo infinito de mantilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!